En la ciudad de los robots, los más pequeños iban al colegio, como en cualquier otra ciudad que podáis imaginar. El Colegio de Robotilandia era un centro educativo, como cualquier otro colegio que podáis imaginar. Los maestros robots se preocupaban de enseñar a los alumnos robots, como cualquier otro maestro que podáis imaginar. Pues bien, en la clase de noveno, porque los cursos en Robotilandia sí que son distintos a los que podáis imaginar, había 23 robots que acudían a clase a diario. Disfrutaban y se preparaban para un futuro en el que desempeñarían funciones... ¿útiles? ¿Rápidas? ¿Prácticas? ¿Económicas? ¿Precisas? ¡Duraderas! Los robots habían sido engendrados por sus padres con las mejores tecnologías. En la clase de noveno, sin embargo, había un robot diferente a sus compañeros. Era un robot especial. Estaba hecho de materiales reciclados. Sin brillos deslumbrantes. Sin luces de colores. Sin sonidos espectaculares. Este robot especial era Yellow Blue. Había sido creada por sus padres con materiales rescatados de un contenedor amarillo, Yellow, y del contenedor azul, Blue. Los demás compañeros miraban con recelo a Yellow Blue. Pensaban que era una chica rara con la que no querían relacionarse. Esta circunstancia fue detectada por el profesor de fluorescencia, la asignatura más difícil de toda la escolaridad. Bajo la dirección del profesor reciclator, los pequeños robots estudiaban luminiscencia y espectrometría. Todos temían la mencionada asignatura. Raro era el robot que no necesitaba clases de apoyo. Sin embargo, Yellow Blue poseía una capacidad de abstracción, imaginación y creatividad distinta al resto de los compañeros, con lo que en poco tiempo se convirtió en la alumna más aventajada. Un día, el profesor reciclator pidió a Yellow Blue que le ayudara en las explicaciones. Esta primero se asustó, porque era muy tímida. Pero luego empezó a sacar de la mochila algunos elementos y les enseñó a percibir la reflexión de la luz en los materiales reciclados. De repente, sus compañeros robots, los megasúpermodernos, empezaron a ver la verdadera esencia de su compañera especial. Su expresiva cara, su colorido pelo, su melodioso sonido al andar, un estruendo que bien se podía catalogar de chirrido. Durante aquel curso, los alumnos de la clase de noveno de la asignatura de fluorescencia aprendieron más que ningún otro año. Pero lo más importante, según el profesor reciclator, es que comprendieron que las apariencias nada tienen que ver con las capacidades de cada uno. Años más tarde, Yellow Blue entró a formar parte de la plantilla de Ecoembes. Se ocupa de que los más pequeños aprendan a reciclar, reducir y reutilizar para proteger nuestro medio ambiente. Es una gran experta, como cualquier otra experta que podáis imaginar. Y nunca, nunca olvidó al profesor reciclator. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.